Youtuberos, acá tenemos una fotografía en colores y dentro de esta fotografía hemos realizado unos cambios en donde la fotografía la hemos convertido a retro y hemos dejado una parte en colores y es muy fácil de hacer con Photoshop para poner esta imagen dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir buscamos y pulsamos sobre esta imagen, damos un clic en abrir y aparece dentro del programa pulsamos sobre la herramienta selección rápida y la ponemos en esta parte de la imagen y ahora vamos a destacar toda esta parte que corresponde a la imagen y así por donde vayamos pasando la herramienta selección rápida nos irá apareciendo una parte destacada en flotante y si hemos destacado una zona que no la queríamos destacar la vamos a desmarcar presionando la tecla Alt y la herramienta selección rápida al mismo tiempo y ya podemos ir desmarcando lo que hemos destacado de más y ahora que ya tenemos estas dos partes de la imagen en flotante pulsamos sobre la pestaña seleccionar invertir y ahora lo que está destacado en flotante se ha invertido ahora lo destacado es la otra parte de la imagen y la vamos a convertir en retro damos un clic sobre la pestaña imagen ajuste blanco y negro y aparece una parte en blanco y negro y la otra en colores y también aparece esta ventana y si presionamos la pestaña matiz la imagen ha quedado en vintage o retro y una parte a color para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace una miniatura para los videos que subimos a youtube y este link para saber dónde está el acceso directo de photoshop y este link para aprender cómo hacer un letrero con un texto de una misma imagen y este link para aprender cómo hacer imágenes sin nada detrás con photoshop ¡Suscríbete al canal!